Jam Session es una escuela de música. Nace con un objetivo de acercar las músicas más underground a la gente. Hemos formado parte muy íntegramente de todo lo que es el barrio, concretamente del barrio Fondo de la Guaya. Hemos hecho muchas actividades para integrar al barrio y Jam Session todo en uno. Para este branch hemos hecho toda una serie de actividades pensadas en creación de instrumentos para crear música. Con una caja de zapatos y gomas de pollo hemos creado una guitarra. Con vasitos de cristal hemos creado música. Para los niños improvisar es diversión. Ellos disfrutan cuando cogen un instrumento y aunque no lo sepan tocar, experimentan con ese instrumento. Por eso consideramos que para su desarrollo emocional y creativo es esencial y ayuda a crearles también a ellos una personalidad a lo largo de sus años. Música Música